Bienvenido, entonces, a este nuevo espacio de Ruta Cervecera, Ruta Cervecera Radio, ¿cómo lo llamamos? Sí, no tenemos el nombre todavía, pero ya aparecerá. Hay bastante producción, acá tenemos a nuestros invitados con su audífono en este nuevo espacio que estamos buscando traer a gente que conoce bastante de cerveza. Y bueno, nuestro invitado que suponía que no sabía tanto, también viene con sus sorpresas, con sus cosas, ¿no? Claro, con su as bajo la manga. No sé si te puede acercar un poco al micrófono. Por supuesto, ahora sí. Acuérdate que este es un programa... Es la radio. Claro, es la radio. Para que tu voz se escuche así, profunda y todo lo que... Perfecto. Por favor, preséntanos a nuestro invitado hoy en día. Bueno, nuestro primer invitado es Peter Sammer. Hola, hola. Que no sé si te podemos presentar como vicepresidente de Chile Brewers, ¿cierto? Sí, actualmente ya asumí el cargo de vicepresidente de la Asociación de Cerveceros Caseros de Chile, Chile Brewers. Y bueno, junto con eso tomé también participación dentro de la organización de la segunda copa sudamericana de homebrewers. Que, bueno, se viene bien. Hay harta competencia a nivel latino, en cerveza casera, sobre todo los brasileños. Se viene fuerte. Está participando, bueno, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia. ¿Para cuánto se viene esto ya que nos contaste así de Frentón? De Frentón, bueno, esto es el 20, 21 y 22 de julio. Junto con esto se vienen también unas charlas. Van a ver cuatro exponentes cerveceros y van a hablar enfocado al tema homebrewing. Todo enfocado al cervecero casero, que es lo que nos importa. Así que el flamante vicepresidente de Chile Brewers, nada menos sentado. Sí, tenemos hartas cosas que conversar ahí, creo yo. Tengo hartas preguntas, por lo menos yo tengo hartas preguntas que hacerte acerca de la copa y también acerca de Chile Brewers y los cerveceros caseros. Y me parece que Bruno, que es nuestro segundo invitado también... Pero no es Natalia, me la imaginaba un poco distinta. Aclaro un poco, cuando era la ganadora de nuestro concurso... Sí, no sé si Natalia... Es que no sé si lo podemos decir Natalia o Bruno, no sé, ¿qué prefieres tú? Ustedes me pueden decir como quieras. Bruno vino en representación de Natalia, nuestra ganadora del concurso acá. Me gusta eso de que las mujeres se empoderen y manden al polón nomás. Corta. Un aplauso por los invitados, entonces. Bruno, cuéntanos un poco tu acercamiento a la cerveza. ¿Qué tanto sabes? Por ahí ya vimos que venías con unos aces bajo la manga. Pero cuéntanos un poco a la gente, la gente quiere saber. Pero bueno, hace un tiempo ya que yo hago cerveza. Hace unos 6, 7 años atrás ya. No poco. Algo que empezó como un hobby. Se hizo un poco más serio. Cada vez se va haciendo más serio y ya produjo 90 litros. Ah, estamos hablando de hartos. Tú tienes un producto, una cerveza. Sí, un producto que cada vez está mejorando. Cada vez más mejora mucho más. Ahora ya estamos en un proceso de formar una etiqueta. Y con la Natalia estamos dedicados gran parte de nuestro tiempo a hacer eso. Así que ojalá más adelante la cerveza está aquí presente, pero ya con etiqueta y con una botellita ya, con una presentación diferente. La producción. Perfecto. Perfecto. Eso nos gusta muchísimo. Sí, bueno, entonces fue casi como coincidencia, digamos, que fueran cerveceros caseros, que nuestros invitados, digamos, fueran cerveceros caseros. Yo creo que todos partimos por ahí. O sea, toda la gente o todas las personas que parten haciendo cerveza, parten en la casa o más chiquititos. Y ahí, claro, a medida que, no sé, se va ganando plata. Pero igual hay un recorrido esto, porque no es como que te levantaste en tu casa, tengo sed, no tengo sed, no tengo que tomar, voy a hacer mi propia cerveza. Digamos que hay un... Sí, o hay, como dices, cuántos, seis, siete años haciendo cerveza. Claro, es harto. O sea, yo también llevo alrededor de cinco años haciendo cerveza. Hay mucho ensayo y error. Hay que meter las patas muchas veces. Sí. Se aprende mucho de los errores y... Se puede experimentar mucho más en Bach pequeños. En los detenidos es como la magia de hacer cerveza en la casa. Claro, si lo echas hasta a perder por ahí, no fue tanto, no fue una producción. Claro, no duele tanto el bolsillo, claro. Sí, yo creo que antes de que entremos ya de lleno a discutir nuestro primer tema y conocer más acerca de Chile Puebla y acerca de lo que hace Bruno con Natalia, yo creo que deberíamos destapar una de estas botellas, ¿no? Por favor. Por favor. Entonces, gracias a la magia del internet y la televisión, estamos con la primera cerveza de esta noche. Ahí está, el aplauso espontáneo, brota. Y el suco nos va a contar de qué se trata esto. Yo, la verdad, no estoy... Bueno, esto es una Imperial Stout de Fullers. Fuera de cámara, Peter nos contaba que él ya ha probado varias de estas, así que... Ah, sí. Tengo la fortuna de haber probado un par de veces. Ya, entonces, no prueba aquí ahora, ya. Mira nomás. No, no, vamos, 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 porque vamos a contar. Oye, nos sorprenden acá... Por favor, Francisca, viene... Mira, qué tremendo el aplauso espontáneo, brota. Santa Filomena 91, acá en pleno barrio Bellavista, con sus famosas quesadillas, ¿no? Tenemos acá para el picoteo... Acá en el bar tiene la opción de quesadillas, hamburguesas, pizzas, y acompañar con shops nacionales o cervezas importadas en botellas. Buenos precios. Yo tuve la oportunidad de mirar la carta y los precios están de verdad muy asequibles. Claro. Y, bueno, estas quesadillas también tuve la oportunidad de probarlas una vez, las de camarón, sobre todo, que me parece que vienen acá, que son, pero, espectaculares. Mientras va corriendo la caja de mano en mano... Sí, para que se alcance a ver bien las quesadillas, son bien abundantes. Bueno, vamos con los aromas, ¿no? Se supone que todas las cervezas, que son como de guarda, que todas las se dejan por un tiempo, van a ser más complejas, van a convertirse, digamos, en... Van afinando a aroma... Claro, y yo encuentro que está súper aromática, digamos, si le siente, por ejemplo, los frutos secos... Un alcohol, pero no es potente, sino que es más sutil... Claro, claro, no se siente tan licorosa para 10 grados de alcohol, uno debiera igual sentir mucho o no. Si está bien hecha, no debiera sentir tanto, y eso es lo que se consigue, ¿no? Salud, muchachos, gracias por venir y por estar con nosotros en Cervecera.com. Antes de que pasemos a la siguiente y disfrutemos estas tremendas quesadillas. A mí me está sonando la tripa y estas quesadillas ahí... De hecho, se están enfriando aquí, así que bien. Sí, y se ven maravillosas. Regresamos en Ruta Cervecera con estas espectaculares quesadillas que estamos probando directamente en Santa Filomena 91. Y yo no puedo seguir hablando, yo quiero seguir disfrutando de mi quesadilla. Si alguien me puede relevar, Bruno Zucco... No, lo siento, y también quiero seguir con la quesadilla. No se puede, no lo... Pero, mira, está con la boca ayer, bueno, no vamos a poder seguir hablando el programa porque están demasiado buenas estas quesadillas. Yo no puedo dejar de comerlas, nadie puede dejar de comerlas acá en Santa Filomena 91. Tremendas que están. Continuamos después de esta quesadilla. Bueno, continuamos con la esta noche de cerveza... ¿Adquirida en el mismo lugar de antes? No, no, esta es de Argentina, y de hecho me parece que fue comprada en un bar de Antares, porque me parece que Antares tiene... ¿Qué Antares de Antares de la Luz? ¿De quién estamos hablando? La cervecería Cerveza Argentina Antares se llama. Ah, dale, boludo, ¿y dónde son? ¿Cómo obtuviste este cervecer? De un amigo de la Luz de Cervecería que se llama Wilson, que... Ah, grande, Wilson, tremendo amigo de la Luz de Cervecería. Ha donado anteriormente cerveza. Gracias, Wilson, grande, Wilson. Sí, un saludo a Wilson, muchas gracias por el regalo. Él cada vez que va a Argentina se acuerda, digamos, y trata de traer cerveza, y en este caso trajo esta tremenda cerveza, que es una barley wine añejada en barrica de Robles del año 2015. Ay, ay, ay. Para proceder al tiro de que aquí el tiempo es oro. Mientras seguimos agradeciéndole a nuestro amigo acá en Santa Filomena 91, vamos a ver el suco, ¿ya nos puede contar algo de los aromas mientras yo hago lo propio? Sí, la barley wine, bueno, se supone que son cervezas con harta malta, ¿cierto? Harto alcohol, y tiene su tiempo de guarda, y con ese tiempo de guarda se supone que desarrolla, digamos, esta oxidación. Se debería sentir como ajirés, como aroma y sabor a ajirés. Yo lo encuentro con más olor a malta, más foco y más caramelada. Es más caramelada, claro. Es cierto, sí. Tiene un poco de olor a doffy. Ay, no sé si Peter nos puede comentar más al respecto. Yo la percibo, bueno, de entrada bien maltosa, y luego siento algo un poco cítrico. Me tiene que querer ser una barley wine, pero más americana que inglesa. Vamos a probarla entonces, Bruno, ¿quieres agregar algo en cuanto a los aromas? Sí, bueno, al menos yo siento que en comparación a la que probamos anteriormente, la otra era mucho más floral, y esta tiene como un olor más acaramelado, es más maltoso. El toffee es muy presente, la malta y el toffee. Y yo la probé ya, y se siente que es mucho más alcohólica. Pero, Bruno, el alcohólico aquí eres tú, hombre, tenías que esperar a que todos probáramos. Es más alcohólica que el anterior, por lo menos. Bueno, ya después de ese spoiler de Bruno no nos queda más que probar y ver si estamos de acuerdo. Saludos. Por Santa Filomena 91. Sí, muchas gracias por la recepción. Está muy licorosa. Sí. Para mi gusto. Algo que siento al final es la madera, pero es sutil, no es tan marcada. Yo le siento el alcohol, le siento el azúcar. Claro, miel podría serlo al final, ese dulzor que tiene al final. De entrada se siente alcohólica, pero hace un poco balance con la malta, pero al final termina... En el retrogusto se balance, todo calce. Yo la encuentro más dulce. Me encuentro dulce. Sí, yo también la encuentro harto azul. ¿Habrá sido que le agregaran más azúcar a esta... Sacarina. ¿Qué creen ustedes? Ustedes que son home brewers, son técnicas que se usan, ¿no? Bueno, en todos lados. La cerveza industrial también se ocupa de azúcar, pero no sé, la verdad. ¿La detectas o... No, la verdad que no. Yo creo que es un juego con las temperaturas. Yo al menos creo que es un juego con las temperaturas, con la malta y... Y tiene que ver que es un poco más dulce que otro. Quizás también tiene mucho menos lúpulo que el programa anterior. Para mi gusto está como demasiado dulce, ¿cachai? Para hacer una barley wine... Los grados alcohólicos también me faltaron acá... Sí, eso no... Catorce, creo que es. Sí, catorce. No me digas, oye, aquí están catorce grados alcohólicos. Entonces sí encuentro que está bien el dulzor, porque así baja la sensación alcohólica. Eso sí, claro. A pesar que se siente... Claro, en un principio se siente muy licorosa, claro. Pero... Tener esta base dulce, baja un poco la sensación alcohólica, si no se sentiría mucho más. Pero podría tener, por ejemplo, más... Como la imperial stout, como más malta, ¿cachai? Más seco... Ah, claro. Podría ser más viscosa. Esto es lo que le falta, como viscosidad... Claro, es delgada. Claro. Es muy delgada para una barley wine, para tanto contenido alcohólico... Y para... Sí, precisamente el suco tiene... Y por eso yo sospecho que a lo mejor... Puede que tenga su... Pero yo creo que... Ya, claro, claro. Pero yo creo que... Yo tengo varias preguntas, bueno, a Peter y a nuestro invitado también, que ambos son homebrewers. Por un lado el tema de chile brewers. Bueno, ya sabemos que su... En parte el objetivo es... Primero organizar, ¿cierto? A los homebrewers. Luego... Todo este tema, que me imagino que tiene que ver, quizás, con ir haciendo experimentos, mejorando... Y también está, bueno, lo de la copa. Entonces, no sé cómo ves tú la realidad de los homebrewers actualmente en Chile, y cómo lo puede ayudar chile brewers. Bueno, actualmente la asociación se enfoca en que el cervecero casero siga haciendo cerveza. No se motive cuando le salga una cerveza mala. Y luego hacer un curso, que la mayoría aparte sigue haciendo un curso cervecero de un día. Siga haciendo cerveza en la casa, si se dio cuenta, y de que puede producir algo mucho mejor de lo que se encuentra en... No sé, en cervecería, o no sé, en la botillería. Y la idea de nosotros es, aparte de resolver dudas, experimentar con distintos tipos de cocciones. Anteriormente se ha hecho experimentos con distintos tipos de agua, distintos tipos de levadura, distintos tipos de maceración, y el resultado cambia. Están entre la misma base... Todo este trabajo lo realizan de forma conjunta con los asociados, con la gente, los mismos cerveceros caseros que van llegando con inquietudes y se agrupan... Sí, justamente con los mismos miembros de la asociación, junto con la directiva. Hacemos estos eventos en cervecería, que son muy amables en abrirnos las puertas y contar también con cerveceros expertos y comerciales, pero también enfocados en el público artesanal. Bueno, actualmente estamos en campaña de buscar más socios. La idea es que en corto plazo se pague una membresía para ser socio, y con esto se trae una serie de beneficios, entre ellos descuentos en tiendas de insumos y varios. Esto lo vamos a liberar, yo creo que junto con la Copa Cerveza América, o sea, la Copa Sudamericana de Honduras. Ahí vamos a tener un stand para recibir a nuevos miembros, y bueno, explicar un poco más de lo que se trata la asociación... Esta copa que se nos viene del 20 al 22 de julio de este año, del 2017. Ahí va a estar toda la información. Tú, Bruno, que eres homebrewer de la asociación ahí para que tomen nota y estés atentos. Estábamos hablando ahí detrás de las cámaras de la posibilidad de participar, ¿no? Sí, y coincide que tengo una cerveza de los estilos que están pidiendo para participar, así que ojalá... Hay que escribirla. ¿Cuál es el nombre de tu cerveza, Bruno? No lo has dicho. La marca. ¿Sí? La marca es una... le estamos poniendo nombres, no, mentira, tiene un nombre, que a muchos no le gusta, pero a mí me gusta mucho y le tengo mucho cariño. La cerveza se llama Tortuga. 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 Es un nombre interesante. Es un nombre interesante que en algún momento me llama la atención. Tiene una historia detrás, pero no la voy a contar. Saldrá en la etiqueta, entonces... Probablemente es la etiqueta para aparecer. Siempre hay mucho que mejorar y cada vez que hago cerveza, trato de mejorar más, manteniendo siempre lo más parecido posible en la anterior, pero mejorando cosas que son mejorables en ella. Y entretenido es como un juego. Es como ser un poco un niño, tratar de incorporar ingredientes y tratar de regalárselo o presentárselo a alguien y que te valíe la cerveza. Es entretenido. Claro, esa es la visión del cervecero en casa, porque esto va subiendo. Tú ya llevas más de cinco años, entonces esto ya después va... Después ya empieza uno a tomar responsabilidades. Claro, se vuelve ya como el master chef, ¿no? Ya que no va a ser como un niño jugando, sino que vaya a llevar tu cerveza ante los evaluadores. Pero quizás depende, porque hay gente, yo me imagino que hay hartos homebrewers que quieren seguir siendo homebrewers, ¿cachai? Yo creo que muchos cerveceros que pasan al lado comercial tienen dos caminos. Que puede ser el barril y se pierde presencia, porque la gente busca la botella. Va a tiendas especializadas y quiere ver la botella. Y hay uno donde no la ve. Y a veces hay cervecería que optan solo por el barril y pierden esa presencia y es más difícil encontrarla. No hacen una marca al venderlo en barril, el barril no viene con el logo ni nada, entonces uno no recuerda el nombre de la cerveza. En ese sentido, una etiqueta, una botella, uno dice, oh, me encantó esto, ah, ya, aquí tengo la etiqueta, le sacai una foto, lo anotai y listo. ¿Te acordaste? Pero claro, ahí volvemos al tema de los homebrewers, porque como hay homebrewers que quizás no les interesa el tema de la marca, simplemente hacen cerveza en su casa y quieren quizás hacer la mejor cerveza que puedan hacer en su casa. Y también están los homebrewers que quizás quieren irse por el lado ya comercial, ahí donde buscan quizás un nombre y una marca. Yo creo que hay un mundo, hay una mezcla de todo, de los que quieren barril, de los que quieren botella, de los que no quieren verdad, solamente quieren hacer para ellos, con sus familias, los amigos. Y en este caso, Chile Brewers, ¿a quiénes, digamos, agrupan a todos ellos? Sí, yo creo que por un lado está enfocado al homebrewer neto, que solamente quiere hacer cerveza en la casa, o el que lo ve como un pie, para después emprender y tener una cervecería, que yo encuentro que es excelente porque de alguna forma va a prender y va a estandarizar su producto, en vez de tirarse al tiro con una marca a nivel grande y se pueda caer. O sea, puede que no le vaya bien, no haya posicionado bien la cerveza o simplemente salga mal. Claro, puede pasar a cualquiera. ¿Y cuáles son los mayores desafíos, por ejemplo, de los homebrewers? Actualmente, digamos aquí en Santiago, porque igual la realidad es distinta. Claro, mira acá en Santiago, bueno acá, Santiago no es Chile, pero la mayoría está acá, está acá en Santiago. La idea es extendernos a lo largo de Chile, crear varias comisiones y hacer lo mismo que estamos haciendo acá, pero a nivel regional también, haciendo experimentos en cervecería en regiones, pero hay que ir de a poco. O sea, como la mayoría está acá, lo primero que apuntamos es unirnos a toda la gente que está ahí extraviada, que tiene la idea de hacer, que se nos una, que aprenda bien y se motive. Bueno, ahí está el llamado entonces también de los amigos de Chile Brewers y la gente que ve Ruta Cervecera a participar, a unirse. A chilebrewers.cl, ahí está toda la información. Aún no somos, no sé, como somos cerveceros, que son alrededor de mil personas. Nosotros apuntamos a eso, queremos ser muchos, porque de alguna forma van a estar más miembros, más fondos también vamos a tener para hacer más cosas, experimentar más y potencial en todo. Claro, yo lo veo así como alguien que quiso o que quiere aún, o sea, yo tengo pendiente el tema de homebrewers, ¿cachai? Pero yo tengo, mi dificultad es, por ejemplo, el tema de los equipos, ¿cachai? Y yo lo que veo es que, claro, hay tiendas que venden un equipo, pero de repente son como, es como, a menos que uno tenga como harto espacio o harto tiempo o no sé cómo, la combinación de cosas, poder meterse y ser homebrewers, ¿cachai? De repente no es tan amigable, ¿cachai? O sea, todavía está el tema de que uno es como bien hacker la buitón, ¿cachai? Onde tú mismo te haces tu equipo, te lo tenés que armar, ¿cachai? Y de repente si alguien no tiene a lo mejor tanto tiempo, a lo mejor, para hacerlo, ¿cachai? Tiempo y espacio, claro. Tiempo y espacio, uno de repente busca, no sé, una especie como de kit, aunque aquí le llaman kit a la receta. A la receta, claro. Un kit así que me diga ya, yo tengo una buitón de 10 litros, que ya, por ejemplo, yo lo comparo, o sea, con los gringos, ¿cachai? Que incluso tiene el tema de los extractos de malta, que tú ni siquiera te tienes que comprar, no sé, por el tema para moler el grano, ¿cachai? Tú lo haces como corta, ¿cachai? Entonces tú, alguien que a lo mejor quiere empezar de a poco, como que no está a esa instancia. Como que al tiro tienen que tirarte, ¿cachai? Y hacer 20 litros, y hacer con grano, y... Yo creo que un inconveniente acá, porque no están los equipos, solamente se maneja el Brumeister. No recuerdo bien el nombre, que es como una mini planta, que cuesta muy caro, pero cae en una mesa fácilmente. Y el otro ya son el equipo de 20 litros, que son 3 ollas, 2 quemadores, y te ocupa un espacio mucho mayor. Y en eso sí hay mucho más. Yo creo que sí, ese es un gran inconveniente que tiene que votar la gente que quiere hacer cerveza. Pero a través de la asociación también se puede hacer a vivo, y hacer cerveza en la casa del amigo, hacer algo junto, se dan mitad y mitad con la receta. Igual también, como he comentado ahí detrás de cámara, un poco otra instancia que sea también con las cervecerías mismas, que tienen algunos espacios y tiempos en los que el cervecero casero puede aprovechar. Ah, claro. Bueno, más que nada el cervecero que quiere emprender y no tiene como las lucas para comprar el local o arrendar el galpón y los equipos, por lo general optan por arrendar la capacidad ociosa de otra cervecería y hacer su cerveza ahí o maquinarla. Con su ingrediente, con su receta propia. Con su receta propia, claro. Y si son amigos te van a dejar hacerla ahí, no hay problema. Bueno, esa es toda esta camaradería que se forma en Chile Brewers, que es lo importante, lo que se busca, buscar el apoyo entre todos, la unión a ser la fuerza. Colaborar entre todos los cerveceros. Muy importante. Hacer cultura. Yo creo que Bruno deberías unirte a Chile Brewers. O sea, primero inscribir tu cerveza, claro. La cerveza tortuga en Chile Brewers. La cerveza tortuga American Brown Ale. American Brown Ale. Se viene, afirmense. Bueno, y hablando de American Brown Ale estilo cervecero, ¿vamos con la siguiente? Sí, nos queda la última. Bueno, la última y tenemos también un bonus track por ahí. Una sorpresa, parece. Si nos vienen, no sé, me avisan por interno. Sí, sí, hay más sorpresas. Continuamos entonces, después de este capítulo. Salusita y los amigos con esta cerveza sentinela. Bueno, continuamos con la última, o no es la última, la última cerveza de esta noche de las que venían del premio, ¿no? Sí, la del pack de degustación, por el cual concursó Natalia. Perdón, Bruno. Nadie va a llegar en cualquier momento. Cuidado, ya está oscureciendo. Hay hartas copas, así que en cualquier momento aparece Natalia en gloria y majestad. ¿Qué nos queda? Sí, nos queda la que todos estaban esperando, yo me imagino, no sé, por lo menos yo la estaba esperando esta... ¿La estaban esperando? Sí. Firestone Walker Imperial Stout Parábola 2017, dice Vintage, dice número 008. También tiene toda una mística aquí la etiqueta. Bueno, el suco entonces le va a poner toda la progresión, lo hemos visto en otros capítulos de Ruta Cervecera. El suco se dedica a Vintagruno. Bueno, Natalia, nuestra modelo nos muestra la caja, el Bruno va a hacer el procedimiento, destapar impolutamente con la monedita todo el truco que hace para salvar la botella. Mientras el Bruno que está leyendo la caja esta vez nos va a contar lo que está viendo porque después se guarda los datos y los tira haciéndose el interesante y lo leyó todo en la caja. Entonces, cuéntanos un poco, Bruno, ¿qué ves ahí en la caja? Ahí está ahí, tú vas a servirle. Dice que es una cerveza que está añejada en barriles de whisky. Me imagino que estuvo dos años en... Ah, no, en 2017, perdón. Me equivoqué, pensé que era en 2015. Claro, no, es joven, entre comillas, pero se dice que cuando alguien, o sea, una cervecería pone a la venta cerveza porque ya está lista para consumirla. O sea, en teoría uno puede guardarla o consumirla al tiro o también comprar varias, ¿cachai? Y guardarla y después probarla, ¿cachai? Pero en este caso, donde yo compré esta cerveza, había... Y por eso también la compré, ¿cachai? Dicía que solamente se podía comprar una por persona. Ya está servido los aromas. Bruno, compórtate esta vez los aromas primero, luego... Aquí sí se siente la barrica, bro. Sí, el chocolate, sí, está mucho chocolate. Claro, la caja de hecho menciona chocolate, avena, vainilla, frutos rojos o más bien negros como arándanos, café y alguna complejidad de aromas y sabores que van a encontrar juegan al misterio. Hay otras cosas que podemos ir ya comentando acá, Peter. ¿A ti qué te parece? Yo lo siento de aromas como a frutos secos, pero oscuros. Puede ser como un arándano deshidratado, una ciruela deshidratada, un poco de chocolate por ahí y el aroma que se siente a barrica o a whisky en realidad, está bien presente. Yo siento un poco de aroma a coco. ¿A qué? A coco, a frutos secos. Yo le siento la vainilla. La vainilla, yo se la siento. Me parece que generalmente el tema de la barrica aporta el tema de la vainilla. Aparte el coco y vainilla. Claro, coco y vainilla es como el típico que uno siente. Son muchos los aromas, la verdad está muy aromática, ¿no? Es compleja. Es compleja porque entra todo como un solo aroma, pero ya dentro de la nariz se expande, explota y uno ahí empieza a percibir de a poco todos los distintos aromas que tienen dentro de su complejidad, ¿no? Es muy difícil de describir a la primera, ¿no? Sí, sí. Claro, esa es la gracia del tema de la barrica y por eso también... Claro, claro. La barrica le pone un misterio ahí, una capa, un aroma propio, la vainilla misma que describías y va haciendo que posterior a eso empiecen a aflorar todos los aromas porque el chocolate en sí, por ejemplo, no está presente a primera instancia en el aroma. El cacao no sé si lo logran percibir así tan presente. Ahora, por ejemplo, le siento el coco, el que tú mencionaste, se lo siento ahora más fuerte que la vainilla. Yo creo que este ha sido el, por lo menos el aroma, el que más me ha gustado de las tres. Es que es compleja, es muy interesante. Podría estar oliéndola un muy buen rato si no fuera porque soy un borracho de mierda, digámoslo. Sí, brequeada, salud. Y el tiempo de probarla. Bueno, por la última cerveza, última dicen por ahí, no sé, salud, Bruno. ¡Wow! Un manjar. Dijo el cura guía por ahí. Claro, claro, en el paladar, bueno chicos, queremos saber sus apreciaciones. Sí, siento que está mucho más balanceada de entrada y termina con una tibieza alcohólica pero agradable, no molesta. Entra súper bien, un poco dulce, con sientes también los... El chocolate entra ahí. Claro, también el centro de los frutos secos y termina con esa tibieza alcohólica, puede ser también el whisky o también la base alcohólica que tiene la cerveza. Bruno, ¿a ti qué te parece? Muy buena cerveza. Sin palabras. Está... No, muy serio, muy buena cerveza. Se nota que está muy, muy trabajada. Hay todo un proceso aquí. Para llegar a esto es harto trabajo y... Joyería, ¿no? Chile Brubes puede aportar a... No, pero un buen objetivo, porque este es donde seguir perfeccionándose hasta llegar a esto, digamos, de poder hacer este tipo de cerveza. Y ahí yo tengo una pregunta a propósito del tema de perfeccionarse, todo eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la identidad chilena en la cerveza? Porque se habla, bueno, es como un tema recurrente, cada cierto tiempo aparece. ¿Y qué piensan ustedes? Porque los homebrewers son como la espina, digamos. Puede ser como los que podemos experimentar más de alguna forma, porque si nos sale mal, también nos duele tanto el bolsillo, podemos dar renda suelta a la creatividad, a hacer cerveza. Y, bueno, el tema de identidad cervecera es bien complejo, porque hay que ver qué nos identifica primero como chileno. O sea, de partida no tenemos como la astronomía que nos identifique así como a nivel internacional. Por ahí yo tenía en mente lo que hizo el maestro cervecero de David Swing cuando vino, hizo hasta Huesillo Saison, que podría ser como una cerveza con identidad chilena, porque el mote con huesillo, encuentro que es una bebida que es sumamente chilena. Y la Saison tiene trigo, el mote es de trigo, y mezclarlo también con barrica chardonnay, hace una cerveza más o menos con identidad. Pero volviendo al tema, Juan Rubén, sí, yo creo que nosotros podemos dar como hincapié en el tema de experimentar más, de sacar una identidad. Así como lo hizo Somos Cerveceros con la Ipargenta, que la lograron inscribir, hicieron una campaña a nivel nacional, produciéndola a gran escala con cervecería, y pudieron dejarlo como anexo en la guía BJCP, que no es un estilo oficial, pero está... En la memoria colectiva queda eso... Claro, queda bien presente. Pero yo creo que, o sea, yo nunca la he probado, y no sé si alguien fuera de Argentina la pueda probar, porque igual ellos tienen todo un tema ahí también con la exportación, no sé... Claro, sí, ahí... Hay un tema de lobby ahí. Sí, pero al final, bueno, ellos a través de la asociación Somos Cerveceros, que es de Cerveceros caseros, potenció el mercado, o potenció este estilo para sacar una identidad nacional. Y por ahí puede ir lo que podemos hacer nosotros, pero tenemos que buscar algo que nos identifique y potenciarlo con las cervecerías comerciales. Claro, yo creo que para mí, por ejemplo, un estilo que uno diga que sea como chileno, o que identifique un país, tiene que poder ser, por ejemplo, probado en otros países, ¿cachai? Entonces, por eso digo, la IPA Argenta, si no la podemos probar acá en Chile, ¿cómo podemos nosotros saber que ese es un estilo argentino, cachai? O sea, como que falta esa parte. Y ahí es donde yo creo que falta, bueno, por un lado, quizás buscar, quizás, no sé, por más que a lo mejor un estilo, puede ser un ingrediente, ¿cachai? Que sea como típico de acá, y luego quizás darlo a conocer, hay todo un tema quizás de marketing detrás, y también que lo puedan probar en otros países, ¿cachai? Porque si nos vamos a la cerveza, no sé, por inglesa, gringa, cachai, belga, las conocemos, o sea, las identificamos como de su origen porque las podemos probar, pero las conocemos. Claro, llegan acá, pero una cerveza chilena no llega al exterior. Claro, por ejemplo, que en Inglaterra prueben una cerveza chilena y que la identifiquen, no sé, con algún sabor de acá, ¿cachai? O sea, puede ser el merquié, puede ser el huete convencido, puede ser... Pero claro, ahí como tú decías, va también el ingrediente y el marketing que se le puede hacer, porque, por ejemplo, afuera nos identifican por ciertas cosas, y si la cerveza va ligada a eso, que sea una cerveza hueón, po, y que sea con ingredientes chilenos, hay hasta una cerveza chilena y el turista que conoce Chile, el que vino a Chile, va a enganchar por ahí, tal vez. O quizás no un ingrediente, sino un estilo. Claro, como pasó con la APA también, que si bien es un estilo propio ya claramente identificado, no es tan distinto, tiene menos IVU que una IPA, pero no pasa a ser como un... ¡Oh, qué tremenda innovación que hicieron! ¡Wow! La cerveza americana, el estilo americano, sino que simplemente lo patentaron, lo produjeron, lo vistieron bien bonito, lo peinaron y al mundo y rendió, ¿no? Pero es que principalmente son los ingredientes. Yo creo que acá, si bien tenemos ingredientes, como la malta principalmente, de a poco han salido productores del úculo que están recién saliendo al mercado. O sea, todavía no tenemos una identidad en aromas y sabores del úculo. Pero yo creo que ahí está... Claro, por ahí... No, pero es que yo creo que según yo es un error, ¿cachai? Porque los más puristas hablan ese tema del terroir, no sé cómo se pronuncia, que viene del vino, ¿cachai? Que es cuando, por ejemplo, una cepa del vino, ¿cachai? Que tiene como... de una sola región... Tiene como un sabor... Y eso lo atorga como... Y yo creo que eso en la cerveza, yo lo veo como un error, ¿cachai? Buscar eso, creo yo. Buscar como un terroir en la cerveza. Yo creo que... Mi opinión personal, buscarlo en la cerveza, porque la cerveza tiene tantos ingredientes, tiene tantas combinaciones, ¿cachai? Que... Claro, al final puede ser un estilo ya que exista, pero... Se tiene que definir. Claro, con sabores chilenos y... Claro, se puede perder eso... Yo creo que un estilo o una identidad va... Es como una combinación de cosas, ¿cachai? Por un lado hay algún ingrediente... De acá... O por otro lado un tema de marketing, ¿cachai? Y también el tema de que es hacer ese té disponible en otro lado, ¿cachai? Para que lo identifiquen y... A mí la... Una que puede ser... Como chilena... Me gustan las cervezas que hace Truff, o Romaucae, o La Lava, y una que hizo en colaboración con Guadalupe, una vez. Es una cerveza un poco ahumada y picante por el mercen. Y también de alto contenido alcohólico, que es lo que al chileno le gusta. La Lava es única en su especie, es muy característica, creo yo... No he probado otra cerveza que se le parezca. Claro. Por ahí tal vez va la cosa... Por ahí tal vez, y por ahí también quizá el tema de que sea constante. O sea, yo no sé, yo también he probado Lava, he tenido mis episodios con... Encuentro con Lava. O sea, a mí me ha tocado, a veces es muy, muy picante, a veces es muy... Hace algunos años atrás hizo un experimento similar a ese. Gupe hizo una Rochebeer con... Con Mercen. No resultó muy bien, pero... Esa es la magia que hablábamos de también de la producción casera. Podí darte eso. Pero lo intenté por lo menos. Pero, ojo, que ahí también está el tema de afinar la receta. Es decir, que está entretenido por ahí, a la primera, uno se la toma... Escupe, oye, esto, pero... No encuentra algo de eso. Pero eso es lo que realmente uno espera, o bueno, yo personalmente espero, así como de la cervecería más grande, ¿cachai? Que tienen, por un lado, a lo mejor, claro, igual ellos pueden hacer experimentos, ¿cachai? Pero igual pueden hacer una cuestión de 20 litros y... Claro. Y hace un experimento y les resulta y después lo hacen, no sé, pues en 300 litros. En parte, como lo hizo Cross, ¿cachai? Con su... Eso, claro, con la 110. Con su twin, la colaborativa. Pero que esa misma cerveza la exporte, por ejemplo, a otros países, ¿cachai? Y no sé por qué no lo hacen, ¿cachai? Bueno, ahí también está la respuesta del mercado también, pues vaya... Pero afuera hay como... Asimismo, como aquí hay mucha gente... Cualquier cosa nueva que llega, al tiro se la consumen y la compran. En otros países también ocurre lo mismo, ¿cachai? Claro. Es como... Tener una buena imagen también sirve mucho y más que está potenciado con una característica local. Si se exporta y se sabe vender. Claro, está el tema. Entonces la identidad pasaría por una mezcla, así como mismo se prepara la cerveza, que habría que hacer una mezcla de la identidad y de marketing y ahí obtener el... Y es sobre todo unión, o sea, no esperemos que solamente una cerveza lo haga y sea la cerveza con identidad chilena, sino que la unión hace la fuerza. Un grupo de chilenos como Home Brewers que están buscando reunir a los cerveceros, se reúnan y lancen este batatazo y... Vamos proponiendo cosas y vamos armando. Eso está interesante, muy interesante. Otra cosa interesante que no mencionamos antes de probar esta fabulosa Firestone Walker es que tiene 14.5 grados alcohólicos. Ojo ahí, se nos viene Natalia con todo. Sí, sí, se nos había olvidado una cosa que uno esperaría poder tomarla de nuevo, aunque es difícil según lo que nos contaba al principio, ¿no? Sí, no, pero hay otras, ¿cachás? Eso también es lo bonito, digamos, este mundo de la cerveza, que hay varias cervecerías que... Y, de hecho, tenemos también aquí ejemplos locales, por ejemplo, Sot con su Imperial Stout en barrica de pisco. Y tiene ya varias cervezas en barrica. Claro, esa ya, por ejemplo, puede ser un ejemplo de algo típico, ¿cachai? Chileno, que podría ser exportable incluso, ¿cachai? Claro, potenciar la identidad del pisco también puede ser. Claro, que es típico de acá, ¿cachai? Sí. Entonces, el tema ahí no va a arriesgarse. Fue Sot los que hace poco sacaron una cerveza añejada en barricas de pisco, ¿no? Sí, pero esa, esa es la que yo menciono. Y que, de hecho, va a estar como... la vamos a probar próximamente en Roca Cerecera. La Imperial Stout y la Imperial Blend. Las dos. Y la anterior, que era la pisco en el ojo. Claro. Barley Wine añejada en barrica de pisco. Claro, que tuvimos, de hecho, a Seba Saavedra contándonos esa... En un episodio, claro, en la salida. Y la vamos a tener, entonces, en Ruta Cervecera. Qué tremendo, qué tremendo lo que se nos viene, entonces, para Ruta Cervecera. Y así es como estamos cerrando este capítulo, a menos que alguien tenga algo que decir. ¿Nos queda más cerveza? Bueno, yo tengo una sorpresa. ¡Ahá! 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 ¡Ahá!